Muy bien familia, nada, acabo de dejar la batería de la cámara principal, la que pongo en el trípode, para poder enseñarle la pesca, pero nada, intentaré ver como resuelvo, estoy solo, nada, cualquier cosa pondré la GoPro en algún salgazo de estos, pero nada, me traje mi prostate de 3 a 20 gramos, he estado loco por usarla, voy a poner unas gomitas de away, con unos anzuelitos especiales que me envió Funche, que son, no son Jig Hats, pero vamos a probarlo, así que nada, voy a acomodarme por una esquinita y a empezar esto, vamos a darle, vamos para allá. ¡Gracias! 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 nada mi gente, estos son los anzulos que voy a estar utilizando, ves que tienen un plomito aquí, así que vamos a probar esto, lo voy a utilizar especialmente porque la puntita del anzulo queda escondido y como hay salgazo pues vamos a probar si no traemos mucho sucio y pues eso sería muy perfecto, así que nada, vamos a preparar el nudito, sencillo y ver que podemos encontrar bien, ya tenemos vamos a cortar un poquito la esquinita vamos a cortar la esquinita para que no se coja mucho sucio, un poquito, ahí estamos bien, entiendo yo que ya quedo, bien, vamos a pasar el gazo, bien, aquí vamos, vamos a buscar un buen lugar como pueden ver el sargazo está bastante grueso aquí, pero nada, vamos a dejar el bulto por aquí cerca y vamos a ver, vamos a ver que podemos encontrar, muy bien, la marea está bajita por eso es que hay bastante acumulado, pero nada, vamos a ver que podemos encontrar tenemos, 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 el primer tiro vamos hacia el frente posiblemente ya se ha suelto ah no, está pegado todavía, todavía está pegado wow en el primer tiro, qué chulería wow vamos vamos a ver, vamos a ver como trabajo esto y también tengo que tener cuidado cuando posiblemente se haya soltado ya entiendo yo que ya se tuvo que haber soltado no, todavía está pegado todavía está pegado ok el mar está movido no tengo mucha comodidad no, vamos a ver no, vamos a ver, está pegado todavía me sorprende mucho con la velocidad que se pegó wow, por dónde lo saco aquí está súper hondo déjame ver cómo puedo sacar a este animal y pequeño no está ok tengo que tener cuidado que no hay una picúa aquí con tanto peje porque estoy viendo que hay mucho peje vamos hay demasiado peje aquí mira para allá hay como cuatro sábalos grandes con el que tengo pegado vamos a ver cómo podemos trabajar esto con calma que no se mete una barracuda es lo único que pido y ahí se fue al frente perfecto ok vamos a ver vamos a ver cómo podemos trabajar esto con mucha calma que ahora está lo más que me gusta es que lo pegué con un single hook lo pegué con un single hook que no tengo ni sabes que no es un triple ni nada pero te veo alguna mancha grande ahí ok un lugar bastante peligroso y el problema que tengo es que el sábado todavía no está peleando como se supone y eso es un problema que tengo ahora mismo ok quiero ver cómo cansa tratar de cansarlo de la forma más fácil posible ok porque tengo que levantar el sábado por encima de este salgazo y poder llevarlo entonces hasta la orilla y pues ahí está como que el detalle de todo esto y este salgazo no está nada de vamos a ver si lo podemos el sábado va a estar cansado cuando esté arriba en la superficie cuando esté en la superficie ya va a estar cansado mientras se mantenga abajo no lo puedo subir acá tengo una línea de 10 libras tengo una línea de 10 libras en estos momentos y pues no puedo forzar mucho ¿me entienden? tengo que cogerlo con calmita porque este sábado todavía tiene fuerza lo que pasa es que está en su zona de confort está en su zona de confort y no ha dado su batalla todavía ahí se volvió abajo ahí va a brincar y no está pequeño ya vieron no está nada pequeño ahí se volvió otra vez al fondo muy bien muy bien tengo que cogerlo con mucha calma mucha calma mucha calma con mucha calma vamos vamos amigos vamos vamos no está nada pequeño no está nada pequeño cogerlo con calma tiene lanzolos bastante clavados así que esta es mi caña esta es mi caña favorita sinceramente esta es mi caña favorita y esta caña no es para este tipo de peces tan grande no te metas ahí debajo oh uff está complicada la situación vámonos quiero que te sueltes tan poco y se me llena el cajete de salgazo tampoco quiero que te sueltes tan fácil pero no sería justo vamos esta niña ya tiene que estar en calzado si ya está en calzado vámonos 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 no fue fácil trabajarte amigo no fue nada fácil trabajarte guau no está pequeño mi gente no está nada pequeño nada de pequeño uff vamos a buscar la forma ahora de liberarlo y faltarle radio guau se clavó perfecto como me gusta que se clave perfecto vamos a sacar las punzas perfecto esta es la mejor forma de pescar salaro con un suero en suero no fácil húuuh húuuh estamos grabando bien ya cambiamos batería vamos a ver ahora dónde tiramos hay una corriente marina aquí hay una corriente vamos a entrar un poco aquí en el sargazo ve el mar está bastante movido y aquí está más profundo para caminar aquí es bien difícil tengo los pies completamente aguantado vamos a tirar entonces hacia aquella dirección no puedo caminar y la fuerza que está haciendo esto aquí es impresionante un poquito peligroso tengo que entrarme más al frente donde no haya tanta capa para poder moverme guau guau me empuja muy fuerte nada en este tiro vamos a rodar el tiro hacia mi derecha ejecutemos nuevamente el tiro guau mi gente la cojiente está bien dura les digo que está bastante fuerte los alones que me está dando la cojiente son son bien bien fuertes ok familia nada dado al viento dado al viento a los pichones como el anzolo que tenía montado se tarda mucho en bajar pues los pichones le tiran pues yo no quiero pasar eso más rato solo le puse ahorro a una D.O.Way con una cabecita de premonstado vamos a probar vamos a tener un poco más de tiro y nada vamos a ver que ocurre bueno que ahora mismo tengo un poco más de tiro me conformo con lo menos con otro pez más con un pez más me conformo así que vamos a buscarlo voy a ver algún espacio que los pájaros me hacen un brequecito no quiero lastimar ninguno ni que ninguno se encaje con mi línea así que vamos a ver voy a esperar una ventanita estos pájaros se están comiendo la basura que está encima del chalcazo esto no ha brincado esto no ha brincado esto no ha brincado no quiero que me lo vacíe no, 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 no te vas a pegar no, tengo que avanzar tengo que avanzar esto no ha brincado vamos vamos aquí pero hay 10 libras familia tuve que mover el track tuve que mover el track aquí si tengo que mover el track porque no puedo dejar que me vacíen si, está fuerte wow o sea lo que sea con esta línea vamos con esta línea vamos con esta línea con esta línea de 10 libras se siente espectacular lo que es vamos vamos lo que es se siente espectacular con esta línea con esta línea vamos 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 a ver que eres oh no la idea que jure oh no la idea que jure oh no la idea que jure que jure oh no la idea que buena pelea me dio espectacular pelea oh no la idea no la idea que jure oh no la idea que jure que jure Uh! Vamos a liberarlo Vamos acá Calma Vamos allá amigos Uh! Gracias por la pelea Yeah! Así que se reviven Hay que tirarlo Para que revivan rápido Yeah! Caña 3 a 20 gr 3 a 20 gr Super chévere Super, super chévere Uh! La corriente está super fuerte Vamos allá Uh! Yeah! Hace un buen día de pesca Hoy sin duda Buenos ataques Estaban los grandes Purell Super Vamos allá Vamos allá Vamos allá Trey No No No